¿Fuiste el ave? Me pasó y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura y el amor Llegaste a mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la gente a mirar Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 ¿De tus ojos? ¿Y a dónde te sueles? Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Hoy tengo ganas de ti 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 Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Y los ganar en tus labios la sed, la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Muchas gracias y que Dios los bendiga, hasta siempre